Hola Fiatistis, Stellantis ha mostrado sus resultados del tercer trimestre de 2024 en Estados Unidos y Canadá. Vamos a ver cómo quedaron los números. Comienzo con Estados Unidos, donde en el tercer cuarto y siempre comparado con el mismo periodo del 2023, tenemos que las ventas han caído un 20%, para un total de 305.294 vehículos. A pesar de esto, la participación del mercado en septiembre aumentó respecto al mes de julio, 8 versus 7.2%. En cuanto al tema de los inventarios, el grupo automotriz logró reducir los vehículos sin vender en unas 50.000 unidades, o el 11.6% del total. Los incentivos de compra seguirán hasta final de 2024 para todas las marcas. Los híbridos siguen dando la hora, y es que el Jeep Wrangler 4xE, el Jeep Grand Cherokee 4xE, Dodge Hornet RT y la Chrysler Pacifica Híbrida se han quedado con 4 de los cinco primeros puestos en ventas para este tipo de vehículos. En el caso del Jeep Wrangler, la versión 4xE representa el 30% del volumen de ventas, mientras que para el Jeep Grand Cherokee, la 4xE representa el 6% de las unidades vendidas. Vamos ahora con el desglose por marcas. Las ventas de Jeep han caído un 6%, destacando al Jeep Compass que ha crecido un 71% en la Q3. Así como la Jeep Wagonir, el SUV de lujo ha crecido un 3% en estos últimos tres meses, y comparado al segundo trimestre de 2024, las ventas de Jeep han mejorado un 4%. En total, Jeep vendió 144.963 unidades en el tercer trimestre de este año. Para Ram, la caída ha sido del 19% para totalizar 108.925 unidades. Aunque eso sí, los resultados son mejores que los del segundo trimestre, con una mejora del 29% para la Promaster, 4% para las Pickup Heavy Duty, las Ram 1500 sube un 11% y las ventas al por menor de la Van Promaster suben un 40%. Aunque claro está, los niveles siguen por debajo del tercer trimestre de 2023. Chrysler pierde un 47% en ventas, con lo único positivo para decir es que la Pacífica se coloca en cuarto lugar entre los modelos híbridos enchufables más vendidos de Estados Unidos, y este modelo representa el 14% del total de las ventas de la minivan. En la general, Chrysler vendió 22.482 unidades. Las ventas de Dodge son un 43% menores que en el tercer trimestre de 2023, siendo el Hornet el único modelo en positivo, presentando una mejora del 120% para llegar a las 3.848 unidades. Con esto, consigue su mejor trimestre desde su lanzamiento en abril de 2023, y de estos, el Hornet RT representa un 36% de las ventas del SUV compacto. El Charger vendió 5.104 unidades, mientras que el Challenger colocó 3.657 unidades, por lo que ahora sí, se está acercando el final del camino para estos modelos. Para la marca de Musculosos, el total de unidades vendidas fue de 26.559. Fiat vuelve a ser la única marca de Stellantis en positivo en este Q3, con un increíble incremento del 118% respecto al 2023. Aunque no se alegren mucho, porque esto significa que se vendieron 316 unidades en 3 meses, gracias a la mayor disponibilidad de la nueva 500e. Cerramos con Alfa Romeo, que sigue su particular travesía por el desierto en Estados Unidos, con unas ventas 29% menores que en 2023, para un total de 2.049 unidades, de las cuales, más de la mitad corresponden a la Tonale, que llega a 1.122 SUVs vendidos. Ojo al dato, que el Hornet le triplica en ventas, aún siendo uno de los modelos más lentos en venderse en Estados Unidos. Pero volviendo a Alfa Romeo, esto no alcanza para compensar la pobre demanda de la Giulia con solo 428 unidades y la Stelvio con 499 camionetas vendidas. En lo que va del año en Estados Unidos, las ventas de Stellantis han caído un 17%, quedando en 982.827 unidades, contra 1.183.538 unidades vendidas en los primeros 9 meses de 2023. Ahora saltamos a Canadá, donde las ventas totales del grupo alcanzaron las 31.112 unidades, lo que representa una caída del 24% respecto a la Q3 del año pasado. Se han optimizado los niveles de los inventarios. Y en este caso, Jeep ha tenido ventas de un 26% menores, con el Compass siendo el único modelo en positivo, con ganancia de un 55%. En total, Jeep vendió 9.464 unidades en la Q3 2024. Chrysler pierde un 21% de ventas para lograr 2.206 unidades, siendo la Gran Caravan el único modelo en positivo con un 79% más de ventas para llegar a las 954 unidades. Dodge cae un 48%, con toda la línea en rojo, para un total de 2.616 unidades. Ram pierde un 17%, con saldo positivo para la Ram HD que sube un 18% hasta alcanzar las 3.266 unidades. La Ram 4500-5500 mejora un 29% hasta las 405 unidades. Y la Ram Promaster incrementa en 176% para llegar a las 2.399 vans vendidas, con lo que las ventas totales de la marca del carnero alcanzan las 26.225 unidades. Alfa Romeo cae un 54% para vender solo 205 unidades. Y de nuevo, la única marca en positivo es Fiat, que consigue un sorprendente 1.771% de mejora para llegar a vender 393 unidades, de las cuales 381 corresponden a la nueva 500e, superando las ventas de este modelo en Estados Unidos. En lo que va del año, las ventas del grupo han quedado en 99.295 unidades versus las 129.183 unidades de 2023, para una caída del 23% en Canadá. Con esto, la tendencia negativa del 2024 sigue, aunque los primeros resultados positivos comienzan a aparecer, sobre todo con el tema de la reducción de los inventarios. Pero es que esto ya no es exclusivo de Stellantis. Otros grupos automotrices también han mostrado números negativos para este tercer trimestre. Y todavía nos faltan tres meses, que con todo lo que está pasando en el mundo y las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, no nos dan un panorama precisamente positivo para finalizar este año. No te vayas sin dejar un pulgar para arriba, suscríbete a Fiatisti y activa la campanita de las notificaciones. Sígueme en las redes sociales y te invito a ver este video sugerido del canal. ¡Suscríbete al canal!